Obviamente es un chingo de dinero, no te estoy pidiendo todo. Y si sí, pues qué sorpresa, güey, pero sería un millón de varos, güey. Ok, ¿un millón de pesos por lo del... O sea, para salir ahorita en este mes? Si quieres deja Checo, porque igual acabo de dar un putazo. Entonces no sé qué cantidad podría. De ese millón, ¿cuánto dices? No te preocupes, güey, pues tengo... ¿cuánto, no? Nueve. ¡Bienvenidos a otra broma telefónica en donde el Cris y yo le hablaremos a ciertas personas para pedirles algo, ¿verdad, Cris? Más que broma telefónica, creo que es una prueba de amistad. No, no es cierto, porque el dinero no define a los amigos. Claro que no. A lo mejor a los compañeros de trabajo, sí. Pero los amigos no, pero vamos a ver si está la posibilidad en los bolsillos de nuestros conocidos de podernos echar la mano, no solamente para prioridades, sino para también despilfarros. Sí, porque, a ver, de pronto puedes tener alguna urgencia económica y sí. El caso es que en una de esas necesitas apoyo económico, se puede dar, ¿no? Seguramente alguien que nos vea estado en esa situación, pero ¿qué tal si ese apoyo económico no nada más es para una urgencia, pues, familiar, médica, sino también para las cariñosas, ¿no? Para las cariñosas o para echar el cotorreo con los amigos, como que quieres echar tu tonayan y pues no alcanza. Es correcto. ¿Te pondrán varo? Vamos a ver. ¿Qué pasó, papi chulo? ¿Cómo estás, mi querido Escamole? Me encanta que siempre dices un nombre distinto. Te digo Escarabajo, Escamole, Escabochón. Oye, güey. ¿Qué pasó, papi? ¿Cómo estás, güey? Bien, bien. Un poco tronado, no te voy a negar, pero todo chido. ¿Tú? Bien, bien. Bien, pues, este, digo, qué bien que yo estoy bien y qué mal que tú estés tronado, güey. Oye, una cosa rápido, güey. Vamos para no chingarte el día entero. A ver si puedes hablar, ¿sí? Sí, 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 obvio. Ok, ok. Este, es que fíjate que ahorita vamos a hacer como unas cosas en vivo, güey. Ajá. Precisamente con lo que tenemos ahí de el regreso de la pensión y unos, una inversión que tuvimos ahí en un restaurante y todo, pues, va muy chingón, pero a la vez va muy mal porque, pues, ahorita estoy en ceros, güey. Ok, ok. O sea, puedo salir todavía este mes, mes y medio, pero no sé tú. O sea, si tengas la posibilidad. No me gusta como caer en este rollo de, si no me prestas ya no eres mi amigo y si sí me prestas eres mi brother, ¿no? Claro. Y tampoco te sientas comprometido, pues, así no, no, no pasa nada. Pero, pues, me acerco a ti porque, pues, creo que nos hemos llevado chido durante un buen tiempo. Nunca nos hemos dado pedos por varo. Ajá. Y, este, y te digo, ahorita va todo muy bien, pero son de esas cosas que no ves hasta dentro de dos meses y medio, dos. Tú sabes cómo es este pedo, güey. Sí, güey. Sí, totalmente. Sí, me pasó algo así, ¿eh? No te creas. El flujo de efectivo ahorita, yo creo que así está en muchos lados. Sí, sí, sí. Porque, de alguna forma, uno espera que yo creo que los flujos de efectivo sean más rápido y no están llegando. Sí, no, está de la... A ver, suéltame y a ver, cuéntame cómo te puedo ayudar. Son dos cosas, güey. Este, la primera es que estoy por terminar de pagar lo que fue el embarazo de Dani, ¿te acuerdas de Dani, de mis hijos? Sí, 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 obvio. Claro. Ah, bueno, esa madre, pues, la fui pagando poco a poco porque fue en un hospital privado. Sí. Y has de cuenta que lo pagué a 12 meses. Esta es la mensualidad 12 del primer hijo, güey. Ajá. Y sería la mensualidad 9 del segundo hijo, güey. Ok, ok. O sea, ya voy muy bien, voy muy adelantado y todo va chingón. O sea, la verdad, te digo, en cuanto a inversiones y dinero, me recupero en mes y medio sin pedo alguno. Pero, pues, hay que pagar esa madre, pues, antes del 28. Claro. Y, pues, como ahorita, se me... Güey, fue una pendejada. O sea, tenía que pagarlo y ya no me acordaba y se me hizo fácil y, pues, me compré... Bueno, aparte un Tesla, güey. Sí, estoy entiendo. Pero yo estaba confiado en que iba a haber cosas ahí de dinero, güey. Sí, iba a retornar de alguna forma, ¿no? El chiste es que ya estoy en proceso de devolución y todo y, pues, ya como que va bien. O sea, como que sí se puede devolver, pero, pues, por poco, ya sabes, me ensarto, güey, la cago, güey. Claro. Este, entonces, esa devolución de esa madre me la van a hacer en unos 15, 20 días. La pregunta, para no quitarte tiempo, güey. Sí. Yo necesito, obviamente, un chingo de dinero. No te estoy pidiendo todo. Y sí, sí, pues, qué sorpresa, güey. Pero serían un millón de varos, güey. Es la mano de ese. Bueno. ¿Qué pasó, Cam? Sí, bueno, bueno. ¿Qué pedo, güey? Ah, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, ¿qué andas haciendo? Aquí, este. ¿Te estás tocando, ah? Aquí, jetón. ¿Estás dormido? Sí. Ah, perdón, güey. ¿Qué te desvelaste? No, me perdonó. ¿En el stream o qué? Sí, como que se juntó el cansancio. Yo no puedo. No, pero ya andaba despertándome. ¿Cómo? No, pero ya andaba despertándome. Ah, güey. Igual me pasa, güey, con el coso de amar, que yo no puedo agarrar, güey, el pinche stream y la vida normal. Porque luego, como que en la noche, pinche gente se conecta más. ¿No te pasa? Sí, cabrón, güey. O sea, de que, ya me voy. Y no mames, empiezan, empiezan a aumentar de views. Qué pedo. Y huevos. Bueno, güey. Y huevos, un pinche raid. Sí, sí, sí. Un raid del Dead. Puta madre. Valeo, verga. Oye, güey. Este. Quería ver si, si, dos cosas. Voy a grabar con el güero, este, el muy fuerte lugar, para ver si le caen el Cristian y tú. ¿Va? ¿Cuándo pueden? ¿Cuándo? Eso es el rollo. ¿Cuándo pueden? Ah, pues yo, o sea, por mí, del martes en adelante, yo creo. Ok. Pero hay que ver con ese güey. Tal vez estaría bueno un miércoles o jueves, güey. Ok. Eso. Este. Cierto. Entonces, sería martes, miércoles, yo creo, ¿eh? Ok. Y jueves no. Ok. Oye, güey, ¿te platicó algo el, este, el Cristian de la taquería o en él? Sí. Sí me platicó. Ah, ok. Este. Este, le dije que, que sí estaría bueno, ¿eh? Sí estaría chingón. Entrarle yo. O sea, o decir, ese, este, este, pues bueno, él me dijo que quería entrarle. Sí, sí, sí. O sea, el, el, el punto es como que en algún momento, digo, si, si, si te late, si te gusta, si de pronto empezamos a ver que, que jala, pues ya le, le vamos como entrando, güey. Ahorita somos, somos unos, somos cuatro. Pero la idea es, es, es abrir más, güey. O sea, que al final de un año tengamos diez taquerías, güey. Estaría verga. ¿Cómo ves? Sí, güey. O sea, bueno, así como me lo platicó él, estaba muy verga, güey. La neta sí, güey. Sí, sí. Sí, sí, salgo. Y si, a lo mejor si no es ahorita, después, o si es ahorita también. Sí, sí, sí. Arre, arre. Bueno, pues deja, deja, platico yo con, con el señor este y ya te, te voy diciendo. Y la otra, este, a ver, nunca te, nunca, nunca, este, yo creo que me verás preguntándote esto de nuevo. Espero. Si eres puto, güey. La verdad es que sí. No, eh, lo que pasa es que con todo este pedo de, de lo de la lana de, de la taquería y todo ese rollo, este, pues me queden casi ceros, güey. Entonces, tengo que, este, pues poner otra, otra lana para, para el depa que ahorita estoy pagando. Y, este, quería ver si tú, o sea, me podías prestar una lana, güey. Y te la, o sea, me, a mí me, me debe ahorita caliente y monster. Entonces, te la pagaría en tres meses, más o menos. ¿Cuánto? Un millón, güey. ¿Naita? ¿Aló? ¿Qué onda, qué onda, Canny? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Viste de viaje? Sí, ¿qué onda, pasó? ¿Qué pasó, mi Cris? ¿Cómo andas, anda? ¿Te hago recopado? Tantito, güey, pero dígame. Ok, pues así, en cortazo, mi querido Canny. Oye, este, dos minutos, güey. Ya ves que ahorita, pues andamos metiéndole a inversiones y cositas así para este mes y del que viene. ¿Cositas de qué? De inversiones y cosas que te había platicado. Ajá. Bueno. O sea, pues todo va muy bien. Ahorita ando muy tranquilo en ese tema, pero precisamente en este mes es el en el que me atoré muy, cabrón. No te quiero quitar igual mucho tiempo. Te iba a preguntar, yo tengo ahí a lo mejor una factura pendiente. Estoy entrando en un elevador, güey. Ajá. Si se corta, te marco. Ok. Esto más bueno, a ver si me alcanzas a escuchar todavía. Creo que como que iba empezando. Estoy entrando en un elevador, pero güey, es altísimo, llega al cielo en el edificio. Todo estaba bien hasta que le dije, güey, por ahí tengo un problema. Oye, estoy entrando en un elevador. ¿Será? Nah, nada. O sea, sí, se escuchaba que estaba en una grabación, ¿no? Es que, güey, ya me di cuenta, güey, que la gente que le va bien en YouTube, como que sí trabaja. Como que andan todos, güey. Sí, sí, el Yulay así nos traía y ahorita mi carner, güey. Bueno, Fede no, Fede estaba despertando, güey. Ah, pero por stream, güey. Bueno, porque estaba muy cansado. Exactamente, o sea, termina stream 3, 4 de la mañana. El número marcado no está disponible. ¿Qué sigue subiendo en el elevador? Sugerimos llamar más tarde o verificar la marcación. Es que no tenía señal. Mira, le voy a dar la oportunidad de 5 minutos de subida y bajada, así como que nada más fue a dejar unas llaves. Y vamos a continuar con las bromas. A ver, amigos, ya se hicieron dos llamadas. Cuando escuchó la palabra andaba medio atorado, con una bronca ahí, factura, dineros. Como que Alex no es grosero de decir, no, güey, no puedo. Pero como que ese, estoy entrando en un elevador, me sonó raro, güey. ¿Qué pedo, can? El Cris no te pidió, barra. Ah, ya. Sí, diría. Ya, nada. Toma, piso 46, voy al 78. El número marcado no está disponible. Sugerimos llamar más tarde o verificar la marcación. Señor Cristian Martel. Señor Manu Negrete. ¿Cómo estás, amigo? Bien, güey, ¿y tú? Más o menos. O sea, bien, bien. Digamos que estaré mejor dentro de un par de días, pero ahorita mal, mal. ¿Por qué, güey? ¿Qué tienes o qué? No, no es de ansiedad ni nada de eso, güey. Pero primero, ¿cómo estás? Bien, güey. Ahorita voy camino a la casa de mi jefe para ratín. Voy al partido de los Pumas. Ah, sí, es cierto. ¿Ah, qué juegan? ¿Me vas a conseguir lugar o qué? No, mami, está perro, güey. Aperas le conseguí al pinche Monty, güey. Lo invité y nada más tengo un espacio, güey. Ok, ok. O sea, ahorita vas a ver a Alex. Al ratín, güey, sí. Ah, le dices que si me devuelve la llamada, por favor, ¿no? De una cosa pendiente hay que... Sí, güey. Oye, güey, te iba a preguntar así rapidísimo. No te quito mucho tiempo, güey. Dígamelo. Este, lo que pasa es que este mes ya ves que empezamos a hacer unas inversiones ahí medio buenas y pesaditas y todo bien, ¿no? Ajá. Y este, pues prácticamente has de cuenta que el mes pasado todo bien, este como que fallaron ahí unas cosas en pagar y el próximo mes, pues es como incierto, como que no sé qué onda, pero tengo ahorita dos facturas que puedo omitir. Ajá. Entonces, te iba a preguntar, güey, no sé si tengas tú la posibilidad, un amigo, un familiar o algo, a ver, no sé, güey, dejo algo en garantía, lo que sea. ¿Tú crees que me puedes echar la mano porque tengo que pagar la última mensualidad del hospital de lo que fue el nacimiento de Santi hace cinco años, güey? Ajá. Ya es la última mensualidad, que pues te digo, no soy tan atorado, y es la novena de doce de la de Noah, güey. Nada más que mi pendejada fue que como todo fue en el Ángeles, güey, y no me fijé, había vencido como la ficha de seguro y demás, y bueno, pues ya ni modo, ¿no? O sea, vamos bien. Este, más lo que gasté y demás, una mamada, güey, también, ahorita andaba viendo lo de un compact, estaba vendiendo una colección completa de dos veinte coches de Hot Wheels, pero le dije que no tenía y todo, pero el güey ya le había dado a la mitad, güey. Ajá. Bueno, eso le puedo cancelar si tú quieres, porque lo que me importa es terminar de pagarlo de los partos y eso. Ajá. Pero yo todo este dinero lo estaría recuperando, o sea, todo lo que se pueda y no se pueda, te entiendo, ¿eh? No te vas a sentir comprometido. Ajá. Más o menos como en mes y medio, o sea, bueno, lo dejamos por escrito o firmado con un pagareo o lo que sea, en mes y medio. Ajá. Ok. ¿Y cuánto es lo que hoy necesitas? Eh... O sea, en teoría, lo que necesito para... o sea, ya es que compré lo de la casa, el coche, lo de Santi, Noa y la mamá esa de Hot Wheels, pues es un millón de pesos, pero, pues es un chingo de lana. Ajá. No sé, ¿de ese millón cuánto dices? No te preocupes, güey, pues tengo... ¿cuánto, no? Nueve. Ok. ¿Un millón de pesos por lo del... o sea, para salir ahorita en este mes? Eh... lo que pasa es que lo que te digo, o sea, se me juntaron varias pendejadas. O sea, cosas que hay en mensualidades, mensualidad de casa que compré y... Haz de cuenta que el contador empezó a hacer unas cosas ahí medio raras y no pagó las mensualidades en tiempo y forma, pero ya cuando las pagó yo me quedé en cero, güey. Claro. Entonces, ahorita ya no debo a nadie, pero estoy en cero y la próxima mensualidad, pues posiblemente otra vez esté un poco apretado, pero ya hay facturas por cobrar, ya hay cosas ahí por cobrar que, de hecho, si tú las quieres facturar, pues no tengo pedo. Sí, te voy a ser muy honesto. No, no hace mucho. ¿Te acuerdas de Orko? El que jugaba a FIFA con el güero. Ah, sí, sí, sí. Igual pasó algo similar, tenía un pedo ahí con sus abuelos y demás. Ok. No te miento, me fui a Coachella con el güero y la neta, me salió en un barote porque tuve un accidente con una camioneta. Le puse diésel en lugar de gasolina. ¿Tú? Sí. Ok. Y entonces, todo güey, porque allá en Estados Unidos, en algunas gas, la bomba verde es el de diésel y el negro es de gasolina. Y yo como todo güey, pues como que no me entró, no sé, estaba distraído y le puse diésel. Sí, un barote, güey. Ahorita, ahorita, si te soy honesto, no tengo lana. O sea, tampoco tengo así ahorita. O sea, de alguna forma solo tengo unas inversiones como tú, que yo espero que a finales de este mes, pues, sea rentable. Entonces, ahorita no tengo como la manera de apoyarte. Podríamos buscar a alguien más. Si te soy honesto, también ando, pues, checando quién nos puede de alguna forma prestar a tasas de intereses bajas. Porque, pues, porque obviamente el banco presta, tú sí presta, pero, pues, se presta con tasas del 20%, 15% y, pues, a veces hasta se vuelven impagables los montos. Sí, está cabrón. Yo lo checaba a lo mejor, porque a lo mejor tú tenías ahí un contactillo o algo así. O sea, yo pago con factura, con, ¿cómo se llama? Con garantía de factura de algunas cosas que se han hecho. Es como de, bueno, aquí ya tengo la garantía de que tú vas a facturar, tú lo vas a cobrar, no pasa por mí, ¿no? Sí, te entiendo, mi crisamble en las mismas. O sea, si te soy honesto, eché para atrás dos proyectos que estaban fuertes por lo mismo. Porque no hay ahorita flujo de efectivo con la capacidad de decir, órale, jalo. No sé, a final de cuentas te diría, si lo estuviera con todo gusto. Bueno, no hay pedo. Con todo gusto y sin tema. Este, lo que pasa es que el próximo fin de semana van a salir unos compas, este, no güero ni el crew ni nada de ellos, son otros compas que tengo. Entonces, el próximo fin de semana van a ir a Cuerna, güey. Ok. Entonces, una, pues, estás invitado. Es una fiesta van a ir a mí, o la chingada. Ajá. Este, y la otra es que como estoy a mes y medio de recuperarme, pues, a lo mejor no sé si te pudiera, eso sí, a lo mejor alcanzar a echarme la mano, güey, ya sabes, como que gasolina, chelas, a lo mejor un pomo o X cosa. Unas papas, güey, este, lo típico, güey, o sea, la hielera, lo que sea. Ajá. Esto ya es, a ver, el otro, ok, pero este como, como que no lo entendí. Ah, o sea, haz de cuenta, de lo que tengo que pagar del millón y todo eso, pues, es un crédito que puedo o alargar a 12 meses o me arreglo en un mes y medio. Ajá. Pero, haz de cuenta que el próximo fin de semana van unas morras de Acashor y unos compas, son como unas 16 personas y entonces queremos ser una mega peda, pero yo no contaba con esta falta de flujo, güey. Sí. Y no necesito mucho, o sea, son como de 8 mil a 10 mil pesos por persona, o sea, es una mamada. O sea, si, si, o, si se puede ahí algo, estaría bueno. Ok. Si no, ya entiendo, güey. Si quieres, si quieres deja Checo, porque igual acabo de, este, de, de dar un putazo. Ajá, entonces no sé qué cantidad podría. Si quieres, dame chance, o sea, ¿te urge mucho o puedo así de aquí al lunes checar qué pedo? Pues sí, o sea, si, si puedes checar el, de aquí al lunes, estaría, estaría bueno. Y, o sea, nada más es eso, güey. El, el pedo es que, obviamente no vais a decir nada, pero el, el de mamada, yo de pendejo, güey, lo metí en una, metí una lana en una, fue este y valió verga, güey. Ok. Entonces, se lo, se lo metí, sí, ya sé, güey, lo metí a, este, ¿cómo se llama? Al, las águilas doradas de, de Colombia, güey. Igual yo veo. Entonces. Lo, lo, lo botaste a maripozones de Culiacán. Sí, sí, ya se cuenta, güey, ya se cuenta, güey. Pero, pero pues ando viendo, güey, o sea, literal, ahorita ya no tengo coche, güey. Ya lo, lo, lo puse, güey, también por lo mismo del, de la apuesta. Este, y pues ya, pero pues te espero, güey. Y, y haz de cuenta que como me voy a ir al, ¿cómo se llama? Al, al, ya tenía el viaje pagado allá a Europa. Pues no tengo nada, 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 nada. Y, güey, allá pues también ya sabes que de pronto me, me vuelvo loco y, pues no sé, quiero contratar un, alguna morra o así, güey. Ok. Ok. O sea. ¿Estás grabándola? Sí. Hola, hola, ¿qué tal? Te estamos hablando de la Z, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Federico? Te saluda tu buen amigo de la pensión, Cris Martel. Hola, hola, Cris Martel. ¿Cómo estás, güey? Ahora estoy del otro lado, haciéndote bromas a ti. Oye, Fede, pero es que me quiero llevar a una morra de aquí, güey. ¿Cómo ves? No, pues sí está bien, güey. O sea, pues cada quien, güey. Pero pues de cada vez. O sea, estoy muy preocupado porque no tengo dinero, pero no sé cómo llevarme una morra de aquí. ¿Me ayudas? Con una marca que tú conozcas, güey. Ok, güey. No. No, sí, sí, déjale, digo a este. A B Boutique. A B Boutique, a la Boutique también. No tienes el contacto de condones así, lo que sea, algo rápido, güey. Es que tampoco tengo dinero para condones, todo un intercambio. Quiero un intercambio de condones, güey. Mira, güey, déjame mover aquí al lunes, güey, y veo, güey. Ah, güey, güey. Güey, sinceramente, ¿sí te ibas a mover o era como de, al chile no va a hacer nada, güey? Pues lo mismo sí, güey. O sea, si ibas a ver cómo ayudarlo. Echepa, ya. No, pero ya cuando escuché, ya cuando escuché, no, 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 no. Y me voy de viaje, ¿eh? Dije, mmm. Dijiste, ese no es el wherever, ¿no? Que yo conozco. Ajá, dije, no, 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 porque el wherever, pues no es muy sano. El wherever hace mucho ejercicio. No se mete droga. Y cuando, y cuando, y cuando dije, y cuando dije, y cuando dije lo de la vieja, como que dijiste, igual y sí es cierto. Bueno, ese igual y sí puede ser, ¿no? Exactamente, güey. Dije, no, güey, porque el wherever es virgen. Sí, obviamente, obviamente. Y es un dragón. Y es un dragón. Y es un dragón. No, ese güey es un dragón. Oye, Fede, pues te mandamos un abrazo, güey. Cuéntate mucho. Yo no te mando nada, güey. Órale, pinche, pinche puta. Árale, putitón, bye. Árale, güey, bye. Prácticamente sí le giró el de que te lo puedo decir el lunes si tengo el millón o no. Así como. Yo creo que, o sea, yo no creo que me lo iba a prestar. O sea, que me iba a prestar un millón. Yo creo que más bien me iba a dar como alguna solución de, a ver, güey. Te conseguí cien, güey. Te conseguí doscientos, güey. Y pues, bueno, vemos y me lo pagas y me firmas. No sé. ¿Qué tipo de personas te puede decir? Deja ver si el lunes sí te puedo prestar un millón de pesos. Y ahorita el pedo, güey, es que yo estoy también descapitalizado porque tuve también un gasto de pendejos. Bueno, no pendejos, ¿no? O sea, eran inversiones del estudio, de grabación y terminó la voz, mamó, etcétera. Así tengo una lanita, pero no. O sea, te podría dar, prestar, güey, ochenta mil baros. O sea, cien, güey. Porque las facturas que tengo. Son facturas que tienen, así, una de doscientos y una de quinientos. Ajá. Esa, pues, si me las emite alguien, pues, tú las cobras con el IVA dentro de un mes y medio. Sí, el pedo es que, o sea, en el banco ahorita nada más tengo ciento veinte, güey. Entonces, te podría prestar cien y quedarme yo con veinte, o sea, para emergencias o lo que sea, porque para el súper y demás, para no quedarme en cero. Pero sí, ahorita sí me descapitalicé, pero te podría dar cien, güey. O sea, no sé si te sirva eso, o en él, o cómo ves. Sí, o sea, está bien los cien, nada más con la condición que sepas que te los voy a pagar hasta como dentro de mes y medio. ¿No hay pedo? Sí, no hay pedo. Espérame, déjame pensar. Ajá. Porque, ya, ¿ves que está el Eclipse también, el de Rápido y Furioso? Ajá. Ah, bueno, es que mañana me quedé de ver con un güey aquí en el tianguis del borde de Sochiaca, güey. Y están vendiendo una Ford F-150, güey. Y la está vendiendo en 115. Entonces, con tus cien baros, yo nada más le pongo quince y mañana la puedo comprar, güey. ¿Tú crees que te pueda ver hoy al rato? ¿O mañana antes de las doce que me quede de ver para comprar la camioneta? Mira, hoy está cabrón porque ahorita voy allá al Partido Pumas y, o sea, hoy ya estoy ya cabrón. Ajá. Bueno, pero si ya no va a estar bien pedo. Y ya me los da. Sí. Ay, sí, pendejo. No, mañana, o sea, mañana, pero mañana es domingo. O sea, te podría hacer transferencia. Pero creo, es que, a ver. O sea, si yo estoy de alta en HSBC, te lo podría prestar según yo este lunes porque para dar de alta en sistema, tiene que pasar el fin de semana. O sea, tiene que ser en días hábiles. Sí, ok, ok. O sea, tú dices, por ejemplo, mañana, si es que hay transferencia bancaria, se puede, ¿no? Sí, sí, es que hubiera, sí. O sea, si mañana hay, mañana te los presto. Ok. Ok. Oye, y es que se cuenta, hoy en la tarde tengo una fiesta, este, con dos compas. De hecho, va a ir raro. Este, y ya le pregunté y pues no, me dijo que tal no tenía, pero es una fiesta solamente que se van a ir como unas tres ucranianas y dos güeyes igual de varo. Y no quiero ser como el pinche güey que no lleva varo. O sea, de los cien que me vas a prestar para la camioneta, güey, y ya luego pago lo de los bebés, güey, no, no me podrás transferir ahorita ocho mil, güey. O sea, para ver, es que creo que cada ucraniana vale como cuatro mil quinientos, güey, o sea, ya sabes, una chupada y cosas así, güey. O sea, es que no quiero quedar mal, güey. Estoy muy, este, pues, desesperado, güey, porque la neta, sí, o sea, quiero agarrarme a la morra, mañana quiero ver la camioneta, güey, y ya a ver si en un mes o dos meses pago lo de mis hijos, güey. Pero cómo, y, pero cómo, o sea, lo de la camioneta es para qué, güey. O sea, porque a lo mejor prioriza también, no mames, Cristian. A ver, si no, ¿qué, perdón? Si no priorizo. Sí, cabrón, o sea, si ahorita no tienes varo, güey, a la verga lo de las putas también, no chingues, cabrón. Ah, no, sí, 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 o sea, de hecho mi plan es, una vez que tenga la lana, pues ya irme de putas de lo que yo quiera. Pero ahorita, o sea, güey, no mames, tengo como quince, veinte días que no he cogido, entonces, nada más por ser esta ocasión me voy a gastar dos mil quinientos y ya al otro mes me recupero, güey. Pero yo te voy a, o sea, yo te voy a dejar la factura para que tú la cobres con el IVA y no tengas ningún problema. O sea, aquí hay dos temas, güey, que me importan. Las ucranianas, de al rato, o de mañana, no sé, dependiendo de ti. Yo la verdad sí quiero coger. Y la otra que me preocupa, pues la camioneta, güey, porque qué tal si me la ganan, güey. Y ya el próximo mes puedo dejar ahorita, no sé, diez mil pesos de los hospitales, güey. O sea, la prioridad es que, haz de cuenta, mira, te platico. Yo el otro, en quince días me voy a Saltillo, güey, y con la camioneta creo que puedo levantar todavía más viejas allá en Saltillo. ¿Más qué? Más viejas, o sea, para no andar pagando por ellas, que ya se suban a la camioneta así gratis. ¿Me están llamando, güey? O sea, ¿estás de broma, cabrón? La neta sí, güey. ¿Qué pendejos son, güey? ¡Saluditos! ¡Estás aquí en la seta! ¡Pablo, regreto! ¿Qué pendejos son, güey? Dije, no, güey, este güey me está bajando los huevos. Oye, pero las ucranienas sí es cierto, güey, si quieres caer al rato, güey. Es un pendejo. A ver, te lo juro, te estaba pensando, ¿para qué, venga? Le dije que sí, güey. O sea, te estaba pensando... Le hubiera dicho que no, güey, a la verga, cabrón. Yo no lo puedo. ¿Cómo que va a putas, güey? ¿Cómo que va a putas, güey? Y ya al final los sus hijos... ¿Qué tiene que priorizar? Es que me estaba como diciendo... Oye, güey, yo te recomiendo... O sea, te lo juro que empecé a pensar... No, no, me puse a pensar cuando me dijiste lo de los hijos. Bueno, te entiendo, ¿no? Tienes una necesidad más de eso, güey. Perdón. Las putas, dije, güey, le vale verga, güey. Y ahorita que estaba ya mamándose con que querías irte para irte por más putas. Dije, güey. Te estás mamando, güey. ¿Qué estás grabando, güey? ¿Con quién estás con la voz? No, así nomás nos dio ganas de chingar gente. Nada, sí estás grabando. Estás grabando a ver quién nos presta un millón de pesos, amigo. Ah, pues bueno, yo soy un 10% pendejo, güey. Pues muchas gracias por ese 10%, amigos. Te esperamos en el B Boutique, en la que es grande, en la que tiene vista. En la que tiene vista, güey. Todos los tendemos, güey. Los quiero, güey. Abrazo, güey. Abrazo. Bye. Güey, qué tal, güey. Qué chabrón, ¿eh? O sea, el güey te dijo, no tengo el millón, te puedo dar 100 baros para tus hijos. Para la camioneta como que no quiero. Sí, o sea, como que dijo... Pero es que yo te decía, plantearle lo de los hijos. Pues ya, ¿me puedes prestar? No, pues en una de esas. Y luego, es que también los Hot Wheels, güey. Y me compré uno bien verga de Homero Simpson, pero ese vale como 50 mil dólares. Sí, o sea, le quería empezar a la vergada. Pero ya cuando empezó lo de las putas y me dijiste, güey, dile de la camioneta. Es que me voy a saltar otra vez y ya con la camioneta subo más puto gratis, güey. Ahí sí ya me mandó la verga, güey. Ya no me cuesta. Ya no me cuesta, güey. Pues bueno, Manu, ya sabemos con quién contar. Muy bien, Manu Negrete. Y chinga tu madre, Fede Lobo. Ajá. Entonces, digo, además de invitarte, quisiera preguntarte si... No sé, güey. O sea, ¿tú crees que me puedes apoyar con esos 10 mil baros para comprar pomo, chela, este... Traer unas dos, tres morrachidas, güey. Y que me alcance para la gas, güey. Y las casetas que son como... Güey, ¿a qué acuerdan? Acá creo que son como 120 pesos. Siento que esto es una broma, güey. No sé por qué. ¿Por qué, güey? No, no digo... Bueno, ponle que dos morrachidas no, pero sí me quiero llevar una de ellas, güey. Cállate. Estás mamando. No, 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 güey. O sea, digo, estás invitado, pero... De hecho, la morra... A lo mejor hasta lo vi, que es una de enamorándonos. No me acuerdo. Este... ¿Cómo se llamaba? Marianita o la bebesita o algo así. O sea, es neta. Pues, güey. Ocho mil barros se te hace muy caro. ¿Por qué te parece broma, güey? No, no se me hace caro. Sino como que... O sea, como que no entiendo el panorama. O sea, ¿por qué diez mil pesos por una fiesta? Nada, güey. O sea, es una peda X. Pero, o sea, igual si tú me dices, güey. Si es una mamá, es una broma. Dale, güey. No pasa nada. Y ya la última... Ya la última sí para dejarte de chingar. Pero no, no es broma, güey. Ya para dejarte de chingar. Este... Yo mañana tengo que pagar dos mil quinientos barros de una lipo que me hice. No sé si te enteraste, güey. No, ya. Que déjame joder. De esos dos quinientos, ¿crees que me puedas prestar ochocientos, güey? Que es el pago mínimo. Y es que me quité el prepuce, güey. Es la concisión, güey. Estás bien estúpido. Esos fueron cien pesos, güey. Y el pellejo sigue en la basura, güey. Estás bien estúpido. ¡Otro budito que estás aquí en la Z! ¡Neta! ¡Hola, hola! Soy el zorro prensa. ¿Cómo estás? ¡Brayan! Neta, 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 cuando empecé, cuando empezaste a decir lo de las morras y eso, dije, si este güey es un hombre de familia, ¿qué va a andar llevando? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Quién anda allá, güey? ¿Quién sabe? No, 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 no. No soy yo. No creo que... A ver, di qué pedo cachorros para ver quién... No soy güey, 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 soy otro. ¡Pinche güey! Soy Gabor Ever. Amigo, muchas gracias por intentar prestarnos un millón de pesos. La verdad es que... Se te ve la intención. Ajá, se te ve la intención. Y bueno, este... A mí me gusta ser honesto con mis amigos. Ahora, hermano, pues muchas gracias, te mandamos un abrazo y estás invitado ahí a la peda de cuerna. Nada más, si puedes ponernos lo de las casetas, ¿va? Nada más los son 120, eso sí, préstamelos, güey. Es que, espérate, conociendo a Cris, me estaba seguro de que me iba a ofrecer unos cigarros de esos que trae en el coche. Te iba a decir, oye, güey, te doy cigarros, güey. ¡Ya, dale! Te mandas un abrazo, amigo. O sea, ¿por un momento sí dijiste, este güey se volvió loco o sí dijiste, esa madre está muy mala, el güey está enfermo? ¿Qué le pasó o qué? No, güey, es que, mira, lo del millón todavía te lo acepto porque, pues, sí, no es novedad. Pero ya después cuando dijiste lo de la peda, sí se me hizo así como una jaladota. Dije, esto solo se le ocurre a Cris. Cuídate mucho, amigo. Un saludito, bye. Son una mamada. Bye, bye. Cuídate, mi tío, escabechón. Oye, este, ¿tu prepucio sigue ahí? Mi prepucio sigue así en la cubetita, así, de donde el doctor la hace. O sea, todavía pueden de que, no, güey, la neta no tengo para pagar. Ah, se lo ponemos. Así puede que lleguen y, a ver, déjame ver si cosemos y regeneramos con vitacilina. Amigos, pues, estuvo buena, ¿eh? Estuvo buena. Güey, es raro preguntarle a la gente que conoces. O sea, no estás hablando de, préstame 500 pesos. Sí, claro. Pero, ¿cómo tú, hay gente que le dices un millón y sí le gira, güey, así como de, ok, ok, pues, déjame ver qué puedo hacer? O sea, a ver, no sé si es porque son compas y puede decir, ah, pues, sí se los presto. Me echa la mano, güey. Porque, aunque seas un güey muy rico, un millón de pesos así de huevos un sábado que se los prestes a un güey. Claro, güey, pásame tu cuenta, átate, porque cae, güey. Únimos esperando a Alex Montiel que salga del elevador. Y, bueno, esas fueron las bromas del día de hoy, Cris, ¿qué te parecieron? Es que a los frentes. La verdad es que sí, el millón de pesos no se presta a cualquiera. No, el millón de pesos. El chiquito tal vez, pero ¿un millón? O sea, la pistola tal vez, el coche también. El beso de abuela, tal vez. También. Pero ¿un millón de pesos? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe quién te diga? Sí, carnal, pásame tu cuenta y lo dejamos así. Todo el mundo está así de que, güey, te puedo marcar ahorita, es que estoy muy ocupado, es que estoy en junta, es que voy saliendo de un avión privado. Ya sé, y nosotros aquí comiendo nuestras tortitas. Nuestras tortitas, así de que, oigan, vamos a hacer bromas, güey. ¿En qué momento? Vámonos de aquí, güey, vamos a hacer videos de lo que hacen ellos, ¿no? Se recaudó los 100 de mano. Y alguien te dijo a ti, ¿te puedo prestar algo, no? Ah, el Fede, el Fede chance. Estaba en pensar si el millón o no le alcanzaba. No, yo creo que iba a prestar algo. Unos dos, ponle. Dos millones. No, doscientos mil. O sea, ponle que hubiéramos recabado doscientos mil pesos de este fin de semana. O sea, si agarrábamos buena estafa, güey. Entre amigos, sacábamos doscientos barros a los compas y no te lo íbamos a pagar, obviamente, ¿no? Obviamente. Les agradecemos muchísimo por... ¿Qué pedo, güey? Ah, perdón, perdón. Pensé que nos íbamos a despedir, pero como en la vida real. No, no, no. Nos vemos, nos vemos en la siguiente broma. También, si ustedes quieren que hagamos una broma a alguien, díganoslo acá en los comentarios. Vamos a ver la manera en la cual nosotros podemos hacer la broma. Así es, amigos. Entonces, en la parte de aquí abajo están nuestras redes sociales. Solamente las oficiales para que no nos saquen treinta y cinco redes más. Y también dejen a quien les gustaría que hagamos broma, pero no del millón. Puede ser de cualquier otra cosa. También déjalo en la parte de aquí abajo. Y recuerden que tenemos podcast, muchos podcast. Esto, mira, chéquense. Estas bromas están también en todas las plataformas de audio. Está Momiazos, que es el mío. Está La Pensión, que es el de Cris y Fede. Está Muy Fuera de Lugar, que es el mío y el del güero. Que no me han invitado. Pero porque el güero no... Ay, es que estoy en la luna de mil... Estoy en Cancún. Te habías aventado uno así, güey. Oye, hoy viene Cris, hoy viene Fede y ya habéramos hecho... Porque tenemos un chingo de ustedes que contar del mundial y todo eso, güey. Sí, la verdad. Y de hecho, de hecho, ya hay un podcast del mundial con el güero, pero obviamente no de todas las cosas que se suscitaron en Brasil. Ya tendremos más historias. Y nos vemos en la próxima broma. Mames, tú no eres mi fan, güey. No sé. Bueno, ya. ¿Qué pedo ya? Así está bien, ¿no? Si te gustó. No, la verdad es que no. Tengo medio de la verga. No, muy de la verga. Pero es por intentarlo. Cuídate mucho. Bye. Buen video.